Bueno, me parece que es por la coyuntura, me parece que es por la pandemia que no están poniendo las mesas como antes se hacía para cualquier de estos tipos de recolección de firmas, ¿no? Pero por lo menos ya se inició. A mí me parece que hay que apoyar esta iniciativa y que bueno, hay que sugerirle al presidente que se mantenga en las mesas todos los días porque la gente pasa, de todas maneras no será en cantidad como antes. Tenemos el problema en la pandemia. Entonces con todo eso hay que tomar las precauciones debidas y le pediremos que coloquen las mesas pues acá en la Plaza de Armas. ¿Es necesario colocar más mesas, no? Por supuesto que sí, debería haber todos los días porque hasta que reúndamos la firma deberíamos estar en peregnes en la Plaza de Armas, inclusive acá en el portal de la municipalidad. Nadie nos puede decir que no. Correcto. Ahora, las expresidentes deberían pedir como su persona, ¿no siempre estaban para poder colaborar con esta recolección de firmas? Bueno, mi persona sí. Yo me encontré con el presidente y le dije que con mucho gusto podía colaborar poniendo una mesita acá en la Plaza de Armas para que las personas se acerquen y puedan poner sus firmas, ¿no? O sea, yo creo que sí. Hay voluntad. Hay voluntad. Muy bien, lo cual me parece muy bien. Pero también, si aquí ha entendido que ya el señor Martín Macedo había cumplido ya los años para el que fue elegido presidente. ¿Esto es así? ¿Cuántos años dura la presidencia? Bueno, parece que últimamente ha cambiado. Antes eran dos años y, bueno, no se hacía efectivo dentro de los dos años. Pero si realmente todavía es como el estatuto anterior, dos años, entonces ya debería el señor Martín formar su... Comité electoral, ¿no? Comité electoral y, bueno, ya llamar para las elecciones. Claro, porque siempre es importante oxigenar también. Sí, sí. Porque al final nadie es indispensable. Eso sí, pero al menos yo veo de que está caminando quizás un poco lento y por la pandemia esto se ha paralizado. Estamos avanzando. Estamos avanzando.